Yo soy María Rosa de Sabino, mi esposo es el encargado de hacer todos estos juguetes en madera. Se llaman Artesanías Delicatece, lo pueden encontrar acá cuando están las ferias, en las excursiones y si no en mi domicilio, Sarmiento 865. Es una terapia, después que se jubiló y yo lo acompaño, yo soy muy buena vendedora y él un buen carpintero, así que hicimos una dupla para que esto salga de esta manera. ¿Cuándo empezaron con esta idea de los juguetes? Hace como 9, 10 años ya, cuando estábamos en el otro lugar, al frente de la plaza, empezamos primero con estuches empresariales y después les gustó más la rama del juguete y bueno, cada año se perfecciona más. ¿Por qué vos pensás que es una buena opción para un regalo para un niño, un juguete de madera y quizá no otra cosa más comercial? Porque volvimos a lo de antes, al juguete de antes, al trompo, al juguete cálido de madera, la madera es muy noble. Yo noto que cuando llevo a veces a sacar fotos a los chicos con el juguete, la mamá termina comprando el juguete donde el chico jugó un rato porque dice que le llama la atención el colorido, la calidez de la madera y bueno, la verdad que nosotros tenemos muy buenas ventas y hacemos a pedidos los juguetes que nos piden y eso es lo importante. Natalia en Bincalred, yo tengo creaciones Veloomi. Bueno Natalia, contá un poco qué es lo que haces y qué es lo que puede encontrar la gente a quien tú están. Yo trabajo todo con Goma Eva, así que bueno, para ahora tenemos adornos para el arbolito, adornos para la puerta y algunos regalitos como libretas, carteritas para las nenas, de todo un poco. Y lo que salió ahora, que fue novedad para mí, fueron las flores de loto para la pileta, que fue novedad y eso viene bastante bien, así que estoy con eso también. ¿Son decorativas? ¿Se pueden poner en la pileta? Sí, se pueden poner en el agua, no pasa nada, no se decoloran, va, llevan un tiempo que después pierden el color, pero duran, no se hunden, flotan, quedan re lindos. Bueno, ¿qué le dirías a aquellas personas que todavía no tienen comprado todos los regalos y por qué apostar a los emprendedores locales? Es una ayuda para nosotros, es a bajo costo también y bueno, es mucha ayuda para nosotros, la verdad. Y bueno, si quieren ver mis productos, tengo en Facebook, Creaciones Below Me, y en Instagram Below Me, Creaciones.